Bueno estamos aquí, sensión 2, de no sé cuántas, estamos en un maldito, lo que parece ser un maldito bosque, del maldito pueblo donde vivimos, pero si algún espíritu está aquí en esta noche, un star de ser, como sea, haga presencia en esta tabla ouija moviéndose, o dándonos su nombre y después siguiendo con las demás preguntas. Bueno, me toca a mí, si hay algún espíritu presente, aquí, algún espíritu de bajo astral o cualquier espíritu que sea algún conde, duque, marqués, que se manifieste, o que por lo menos dé señas de que está, que haga presencia, que mueva algo, que se manifieste de alguna manera con la energía, que se sienta, si está aquí presente esta tabla debería moverse, no la hagan presión, no la hagan presión, solamente déjenla, si está aquí presente que se mueva, que se mueva, si está presente, no la hagan presión solamente, déjenla. ¿Hay algún espíritu presente que se manifieste aquí? ¿Hay algún espíritu presente? No la mueva, no la mueva, si se mueve que se mueva sola. Esa es una letra. Aquí la G otra vez. No, ese. No, ese. No, ese. Solamente coloquen las yemitas del dedo, no la mueva, no la mueva. Si las energías del espíritu están aquí presentes. Que haga presencia. Haga presencia y mueva la tabla. No la mueva. Solamente coloquen las yemitas del dedo, no lo firmen. Si es verdad que la tabla Ouija funciona, tendría que moverse con las energías. Tendría que moverse con las energías. Que haga presencia y nos diga su nombre. Se oye un ruido. Por ahí viene algo así. Manifiestese. Solamente contesta si o no. Si está presente, contesta. El aire se siente pesado. ¿Estás bien, Fabián? ¿Te sientes bien? Si. No la mueva. No la mueva. No la mueva. No la mueva. Esta no es lo que me pería amarilla. Se está moviendo. No la mueva, no la mueva. No hagan fuerza, no. Si ella está, que esté. La misma eletro de ahora. ¿Es aquí? Bye. Si está. You see. Se oye, se siente algo Cuega la tabla, cuega la tabla Cuega la tabla Corran, corran Corran, corran Corran, corran Corran, corran Algo me pasó. Me siento mal.